bien y llegamos a la sección estelar de hoy viernes nuestra sección de marketing deportivo agradeciendo a lubricantes amalia compras de directa punto 2 bien sencillo ahí puedes comprar desde la comodidad de tu casa y te llega a tu hogar con toda la garantía vamos a agradecer a un nuevo auspiciador tenemos nada más y nada menos y esto le va a encantar a claudio y rujo nuevo auspiciador de nuestra sección de mercadeo deportivo ocean for está con nosotros auspiciando la sección excelente que es el campo que alberga el torneo de almuerzo de negocios y de grandes torneos en la república dominicana ahí en bahía príncipe nueva romana y de verdad que nos encanta esto recibir a este nuevo patrocinador y agradecer a nuestros amigos de altís que hacen imposible esta esta sección de mercadeo deportivo te encanta este campo de golf es uno de los más retantes y bonito muy bonito cuéntanos claudio muchas informaciones todo el deporte alrededor de un virus algo de verdad que quiero tocar ese tema así como mencionas y también tocar porque no podemos dejarlo de mencionar que este fin de semana tenemos también ya el esperado juego de la mlb pero lo vamos a dar para el final para que no todo sea coronavirus coronavirus es cierto mira comentábamos antes de que empezara la sección el tema de cómo se ha afectado bueno de hecho eriden hizo un despliegue muy interesante el impacto económico que ha tenido el kobe 19 si en en todo el mundo porque tanto las líneas aéreas como decían ahorita carlos la industria del cine pero eso no no es la sección el deporte antes de que entres con este con este listado tú sabes que como dicen los españoles vamos a tirarnos a la piscina es decir hay que jugársela yo quiero tu opinión personal tú piensas que todas estas suspensiones son un tremendismo o son una serie de medidas válidas para que esto no se propague o sea cuál es tu opinión sobre este tema mira lo que lo que estamos la realidad es que se han suspendido y está bien el hecho de que los países y las organizaciones que tienen que ver con estos eventos cuiden y protejan en lo que se aclara todo ahora mi opinión personal es que también hay un tema de desinformación como todo el mundo tiene tú te levantas y encuentras una digo hay una realidad estás viendo una cantidad de de casos a nivel mundial pero creo que también hay un tremendismo donde está todo el mundo asustado y muchas de esas decisiones son basadas inclusive en el mismo temor otras por el hecho de protegerte que esa parte está sumamente bien correcta desde el punto de vista de la responsabilidad que conlleva la salud del ser humano pero yo yo creo que que ha sido un poco bueno el mundo el mundo el mundo ha sido impactado de manera negativa y yo creo que nos estamos enfermos les tenemos se está viralizando tanto la enfermedad como el miedo y ahí es que yo entiendo que debiéramos tener un poquito más de conocimiento de lo que está sucediendo tú ponías como ejemplo fuera fuera del aire que tienes contacto con tu hijo en cánada que los protocolos y la realidad de cánada es muy distinta a la de todos estos países tomando en cuenta que si están haciendo todo lo que conlleva y que si tienen casos allá no es que están tranquilos porque no tienen casos tienen casos allá están tratando de no alarmar a la población no generar un pánico bueno exacto si si cuando lo cuando te descubren un caso lo tratan y buscan todo el proceso pero no por ejemplo él no le han suspendido clases no le han dicho no sé tal evento tal evento de la universidad se va a suspender educando al ciudadano para que evite el contacto o el contagio sería la palabra pero no le han eh no 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 está ese 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 tremendismo de ya llegó el llegaron los finales yo lo definiría como un virus psicológico que es la parte psicológica de todo esto de que estamos en terror por lo que está pasando de que el daño económico será muchas veces mayor que el daño a la salud porque todavía el índice o la tasa de mortalidad hay cuando es muy baja está llegando a cien mil personas a total total cien mil personas contagiadas y van tres mil y pico de muertos aproximadamente porque eso cambia hoy se detectó el primer caso en en perú dominicana ayer dio a conocer salud pública el segundo caso de una señora canadiense de 70 años que llegó de toronto van dos casos como dice irujo esa persona aquí están están siendo tratadas y se espera que se puedan recuperar sin problemas no es que se va a morir todo el que se contagia porque es el eso no quita que la se tome en cuenta que es una es un es un problema sanitario que se le debe enfrentar y es una la rigurosidad pero es una crisis al mundo yo no creo que sea la mejor digo tú asustado y sin asustarte si te va a dar y asustado y no asustado se están suspendiendo todas estas actividades que vas a dar detalle ahora mismo no así que y tienes una lista importante bueno sí fíjense como mencionaba el deporte no ha sido la excepción y y de verdad no sé si carlos tendrá el dato todavía no he visto ninguna información donde me contabilice el impacto económico de estos eventos que se suspenden pero pero por ejemplo entre los eventos que más importante que fueron afectados en lo que va este proceso está la liga de campeones la liga de campeones de fútbol si la la UEFA Champions League el partido entre Valencia y Atalanta Atalanta se jugará puertas cerradas ya ahí ya tú tienes que entender que ahí no hay venta de boletas ahí no hay o sea esto es vamos a hacer el partido y y por ahí se ahí no hay ninguna dinámica en el estadio ninguna ninguna dinámica económica va a poderse ejecutar ahí la liga europea también con el con el partido entre la Inter de Milán y el Ludo Goretz que se disputó a puertas a puertas cerradas también increíble del fútbol italiano ya ustedes han visto que también pasó lo mismo o sea hay juegos que se aplazaron porque hay diferentes temas o sea hay algunos que se han aplazado otros que se han suspendido pero por ejemplo hay varios partidos que fueron aplazados la final de la Copa Italia fue postergada del 13 al 20 de mayo todo eso es una logística que cambia que no se sabe si el 20 lo podrán hacer como quiera yo pronostico de ahora que es muy probable la suspensión casi un 90% del Italian Open que es un torneo Master 1000 de Italia si aquí estás a la por ejemplo las semifinales de la Copa Italia también quedaron postergadas hasta el próximo aviso o sea aquí no es ni siquiera fecha el moto GP el gran premio de Qatar del 8 de marzo fue suspendido moto gpc el de Tailandia del 22 de marzo suspendido también en la fórmula 1 ustedes saben que la evidentemente la de China fue aplazada está estipulada para el 19 de abril pero eso es difícil que se corra muy difícil bueno ya pasó o sea no se corrió que estaba estipulado entonces bueno el gran premio de fórmula 1 de Australia seguirá adelante pese al coronavirus o sea que hay algunos recuerden que en el caso del evento más importante de este año que es las olimpíadas bueno ahí voy a llegar vamos a llegar para que nos podamos explayar ahí porque termino con ese el ciclismo el tour de los emiratos árabes fue suspendido también señores yo te he mencionado todavía o sea la cantidad de eventos que se están suspendiendo sin fechas todavía por definir en el caso del béisbol se decretó que se juegan a puerta cerrada los 72 juegos de la pretemporada de la liga japonesa de béisbol que ustedes saben que la liga japonesa de béisbol es una pero que son campeones mundiales de béisbol o sea ya han ganado no han ganado el clásico y es una plaza para muchos peloteros pero claro está de este hemisferio el tenis china se retiró de la copa davis pero tú sabes ya 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 no no tiene nada que buscar ahí se suspendió también el abierto de xiang en china en el golf el tour europeo canceló el campeonato make bank de malasia y el abierto de china también la pga suspendió el torneo blue bay que debía llevarse a cabo en ainán china también y el onda de la pga que que se iba a celebrar en tailandia y el campeonato mundial de singapur también estos son eventos que tienen décadas décadas haciendo décadas ininterrumpidamente los maratones los maratones de seúl fue suspendido pero ese de los principales del mundo el de tokyo y el de roma el de tokyo lo hicieron que usualmente 30 mil personas nada más dijeron no 200 maratonistas élite para evitar aglomeraciones vamos a hacer una pausa que tenemos un break colgando y al retorno venimos con este interesante listado